11 de la mañana, 38 minutitos y nosotras continuamos aquí acompañando su jornada y su término de semana. Y porque somos el matinal de las regiones, es momento precisamente de viajar, de viajar juntos. Nos vamos con nuestro querido compañero Alan Gómez hasta Chiloé, que seguramente tiene mucha información para nosotros. Querido Alan, te saludamos desde el estudio aquí en la ciudad de Santiago. ¿Cómo estás? Hola chiquillos, un gusto saludarlos. ¿Cómo están ustedes? Bien Alan, felices de este panorama que efectivamente nos estás compartiendo. Nublado amaneció Chiloé, pero igualmente nos trajiste algo lindo desde el sur de nuestro país. Cuéntanos, ¿qué está pasando por allá? Sí, mira, la verdad es que ya como siempre y como de costumbre, lo que hemos ido reiterando claramente, muchas actividades acá en Chiloé, las fiestas costumbristas ya están siendo bastante cotidianas y eso es bastante bueno, pero no nos podemos ir centrando solamente en gastronomía, parte del folclor, nosotros, sino que algunas otras actividades. Y es por ello de que hace un par de días ya comenzó el circuito de regatas en la comuna de Quinchao. En la comuna de Quinchao se está llevando a cabo lo que es esta gran actividad y es bastante importante porque no solamente esto involucra a diferentes actores, instituciones y empresas privadas que llegan hasta el archipiélago mágico, sino que también aumenta parte del turismo porque son muchas regatas las que llegan hasta Chiloé y que consigo traer en el turismo, por supuesto, porque aquellas personas se hospedan en diferentes lugares, en la provincia de Chilota, claramente, en las diferentes comunas que tienen que siempre ofrecer algo respecto al turismo. Esta actividad ya comenzó, como dije anteriormente, hace unos días atrás y finaliza el día de mañana. El día de mañana estaría finalizando lo que es la comuna de Achao y es también importante porque esto no solamente se centra en esa comuna, sino que también va a la comuna de Quinchao, a la comuna de Chonchi y a sus diversos sectores rurales. También así como la comuna de Castro, la península de Rilán, la cual ya la hemos visto en varias ocasiones y que tiene un mar maravilloso, por supuesto. Hasta ahí llegan todas las regatas porque esto es una competencia. Se preguntarán, ¿por qué regatas a Chiloé? Bueno, esto se hace de manera para conservar las tradiciones y la cultura también de Chiloé. Antiguamente nosotros somos, Chiloé en sí, somos un pueblo de chonos y también de huilliches. Y aquí en Dalcaue, por ejemplo, Dalcaue que significa lugar de dalkas, la dalka era una embarcación en la que muchas veces los chonos también hacían competencias o inclusive lo utilizaban para trasladarse de un lado a otro. Bueno, esto es como la réplica claramente de lo que tienen que hacer las regatas claramente de las diferentes instituciones, empresas. Hasta acá llegan, por ejemplo, los diferentes bancos que se asocian a nuestro país como Banco Santander, Banco Itaú, entre tantos, otros más y otras empresas privadas también como Salmonias Antárticas, algunas empresas chilotas del país y algunas, por supuesto, que vienen como invitados especiales. Entonces, consigo, por supuesto, llama la atención de muchas personas para que puedan ir a ver esta gran competencia que, como dijimos anteriormente, ya comenzó hace unos días atrás y finaliza el día de mañana porque son unas regatas maravillosas, claramente, que la gente puede ver bastante de cerca y también puede presenciar lo que es la competencia. Aquí lo que más se maravillan también, por supuesto, son las personas que viven en las islas interiores que ven pasar a cientos de regatas, claramente, en los mares chilotes, claramente, en nuestro mágico arcipiélago de Chiloé. ¡Qué bello! Y realmente cientos de regatas. Debe ser un espectáculo que vale la pena. Querido Alan, ¿cómo concluye la competencia? Mira, bueno, mañana finaliza, como dije anteriormente, nuevamente la comuna de Achao. Esto comenzó en esa misma comuna ya porque tiene un mar abierto, es un mar espectacular también y va pasando por varios sectores rurales. Esto va como por puntaje. El que llega primero tiene una cierta cantidad de puntos y así se va sumando de a poquito. Mañana finaliza nuevamente la comuna de Achao y claramente ahí se dan a conocer los ganadores. Respecto a todo esto, claramente, lo que va siendo también bastante llamativo es que se preparan ciertos stands, ¿no es cierto?, tanto de comida. En sí, casi todo es gratis, ¿ya? Casi todo es gratis. Y son muy pocas cosas las que se pueden pagar porque, en este caso, las empresas, muchas veces las empresas privadas, ¿no es cierto?, y los que están participando ponen de su parte para que puedan también recibir no solamente a los que están participando y compitiendo, sino que también a las personas que se están maravillando de esta gran actividad que incluye, por supuesto, al mar Chilote. Hay ciertos trabajos mancomunados, ¿no es cierto?, como, por ejemplo, todas estas empresas que vienen como en conjunto con las diferentes municipalidades de Chiloé. Eso es muy importante porque las municipalidades tienen que ver con la parte logística, de pasar ciertos lugares, ¿no es cierto?, de saber dónde van a empezar ciertos lugares, de poder contactarse muchas veces con las gobernaciones marítimas o con los puntos de gobernaciones marítimas que tiene cada comuna para que puedan dar la autorización del SARP, para que puedan, por supuesto, fondearse, como lo dicen en la jerga claramente naval. Entonces, ahí tienen que ir haciendo algunos que otros trabajos logísticos, las municipalidades, los trabajos interiores que muchas veces son administrativos y bastante complicados. Bueno, aquí entre el trabajo de los municipios y las diferentes comunas que están vinculados a este gran trabajo. Es un punto importante, además, porque desde el año 2018, que esto no se realizaba en la provincia de Chile, ya estamos hablando de seis años aproximadamente, que esta actividad no era partícipe de lo que es el archipiélago mágico chileno. Entonces, eso también es muy importante. Vuelve nuevamente este gran circuito y claramente vuelve también para que ojalá el otro año se siga replicando y ojalá año consecutivo pueda desarrollarse esta gran actividad que llama a miles de personas porque, recordemos, son cientos de fragatas, pero en una fragata entran de seis a doce personas. Entonces, si lo multiplicamos por más de cien, claramente son muchas las personas las que llegan hasta la provincia de Chiloé. Y volvemos a reiterar, esto sirve como punto atractivo para seguir aumentando parte del turismo en la provincia de Chilota. Claro que sí, como decía Alejandra, es una experiencia que puede vivir no solamente quienes participan, sino que quienes están alrededor, el poder seguir a todas estas regatas, evidentemente debe ser una situación súper entretenida para quienes puedan visitarlo. Alan, no solamente hay competidores chilenos, me imagino que también diferentes competidores desde otros puntos del mundo, ¿no? Tú, bueno, nos comentabas que durante seis años no se había llevado a cabo, pero años anteriores, presencia, algún país en particular que tú hayas podido notar. Sí, de hecho, mira, como ya se está desarrollando, las imágenes que ahí tenemos en exclusiva, por supuesto, son las que pudimos sacar, nos metieron en algunas fragatas, igual si nos preguntan y nos dejaron subir. Así que países como Estados Unidos, Argentina, Colombia, de Europa creo que hay dos países, no recuerdo cuáles son, pero creo que hay dos países europeos también. Entonces, también es una chance bastante importante. La verdad es que se dejó de desarrollar durante seis años, bueno, desde el 2018, el 2019 y 2020 fue por problemas logísticos. En esos años tuvimos un verano muy complicado acá en Chiloé, que era por las condiciones climáticas. Cuando empeora la condición climática acá en Chiloé, el mar se densa mucho y las corrientes son muy fuertes, entonces complican bastante de que aquellas fragatas, como no son de las características de una lancha, o de un embarazo mucho más grande, se puedan dar con mayor facilidad de vuelta. Entonces, por eso no se pudo desarrollar. Y después, claramente, por temas pandémicos, no se pudo seguir desenvolviendo esta gran actividad. Así que, grandes personajes, por supuesto, llegan a este lugar. El tema de fragata es algo quizás no muy habitual y quizás no muy conocido a nivel país, pero habían muchos personajes, por supuesto, que están acostumbrados a este tipo de actividades y que tienen la costumbre, ya prácticamente pasa a ser parte de ellos, estas grandes actividades, este deporte, por supuesto, que llega a ser parte de lo que es una linda actividad acá en Chiloé. Así que, países, como dije anteriormente, como Argentina, Estados Unidos, Colombia y también otros países de Europa, llegan hasta Chiloé para ser parte de este gran circuito de las fragatas, por supuesto, como punto en Anchao, que comenzó allá, por supuesto, y que ya ha ido recorriendo diferentes comunas en la provincia de Chiloé. Respecto a esto, y como dijimos anteriormente, nos pudimos subir a una de las fragatas, pudimos sacar declaraciones, claramente, justo nos pillamos también un funcionario de la municipalidad que es el director del Departamento de Cultura de la Municipalidad de Quinchado, le solicitamos poder dar unas declaraciones y ellos felices, por supuesto, y también unos de los competidores que están siendo parte de esta gran actividad. Así que, Chiquillas, por supuesto, los invito a escuchar estas declaraciones. Claro. El alcance es el que... Toda la flota está disfrutando el reingrejo de la vuelta de la regata de Chiloé. En todas las comunidades y en todos los pueblos en que pasamos. Hemos vuelto después de seis años, la última, Chiloé, 2018, y estamos felices de la vuelta. Ese, como le comentaba, es el lugar donde aquí se puede navegar en Chile, donde se puede conocer nuestro mar, se puede disfrutar de las viejas y se puede hacer turismo. En la zona central hay muchas marinas y hay muchos centros deportivos, pero turismo, comunidad, entre estar en el mar y acercarse a la comunidad, no existe un lugar como Chiloé. La regata comenzó en el día de ayer con una travesía de Kim Chet a Chao. Hoy vamos en una nueva travesía de Kim Chet a Chonchi. A Kim Chet, a Chonchi, a Kim Chet. A Kim Chet, a Kim Chet. ¿Por Kim Chet o Chonchi? A Kim Chet. A Kim Chet. A Kim Chet. Y pasado mañana ya vamos a hacer regatas de las que llevamos de Barlovento, Sotavento, o sea, dentro de la misma bahía en una determinada zona vamos a estar haciendo las regatas programadas de ese día, cuatro, creo que están. Tres regatas en el sector de Kim Chet ese día y después para retornar nuevamente en una travesía aquí mismo. En una nueva travesía a este punto. Para nosotros fue muy importante agradecerle la invitación a Bordo que nosotros tiene algo muy significativo. Agradecer a Don Horacio que nos dio la posibilidad de conversar con él y saludar a nombre en la lucha con su pelea de Kim Chet. Bueno, ya tuvimos la conversación previa con él. Él viene de un estirpe de navegante de sus ancestros Aicenino, dice, donde hay hay una comunicación muy cercana con los chilotes, ¿no? Entonces, esa comunicación cercana a Chilo Aicen fue un sujeto que fue muy importante en su momento pero todavía marítimo y naturalmente él con la nostalgia siente el corazón, él siente el corazón de navegar. Este circuito este circuito de yate por supuesto que con el transcurrido de los tiempos ya ha sido tradicional que vengan ustedes en esta etapa de verano recorran las localidades donde ustedes tienen su programación y que sea Chao también un punto de referencia importante. Acá nosotros por supuesto tenemos las bellezas naturales, patrimoniales, culturales, fuertes. Somos un archipiélago y ustedes lo han comprobado cuando navegan como dice usted acá se navega, aquí se disfruta, aquí se comparte, aquí se siente, se siente tal vez el espíritu de nuestra gente y el navegar por este territorio vista mucho como dice usted de la zona donde vienen al final llegan a un gran océano y hasta ahí se termina su circuito. Estamos muy cerca de la bahía donde salimos. Exactamente, entonces el hecho de estar acá y principalmente en este puerto por supuesto y dan ganas de volver, ¿no? Sin duda. Ahí estábamos viendo cómo tantos participantes Alan lo hacen generación tras generación año a año entonces tienen un amor tan grande por esta actividad que se nota y se refleja. Yo te quería preguntar respecto al último año que se realizó este circuito 2018 a este año 2024 ¿qué diferencias hubo? ¿Cómo ha ido avanzando? ¿Qué cambios han habido? Mira, sin duda alguna uno de los cambios grandes son las embarcaciones las regatas claramente la tecnología hoy en día va siendo superior día tras día y eso es lo que incluye también con estas embarcaciones uno muchas veces simplemente ve como quizás la vela y parte de la embarcación como una estructura de madera pero no es así muchas veces estas embarcaciones también tienen radares GPS ¿no es cierto? tienen entre otras cosas así como tipo unos subterráneos claramente en donde pueden aparcar más cosas la seguridad que brinda cada una de estas fragatas entonces la verdad es que es un sinfín de cosas respecto a ello la evolución también de la logística misma hoy en día el turismo es total y completamente fundamental para que la gente pueda ir viendo este tipo de cosas ¿por qué digo que es fundamental? porque se tiene que organizar bien si vas a traer a más de 100 fragatas por supuesto en regatas consigo mismo tienes que hacer una buena coordinación respecto a esto y eso también se tiene que ir evolucionando año tras año respecto a los errores tiene que ir viendo para que el próximo año eso no ocurra y pueda desarrollarse en mejor solvencia claramente lo que le falta quizá es esta actividad un poquito más de difusión un poquito más de poder comunicarla claramente porque muchas veces quienes trabajamos acá en Chiloé en la parte comunicacional muchas veces no sabemos que estas actividades se van a llevar a cabo acá en la provincia Chilota a veces requerimos un poquito más de información para que le podamos dar mayor cobertura claramente y claramente podamos promocionar este tipo de actividades es lo que se ha reclamado y algo que por supuesto respecto de la coordinación o quienes están viendo la parte logística de esto se comprometieron a que el próximo año van a dar a conocer con un mes o dos meses anticipadamente si se lleva a cabo esta actividad o no para que tenga mayor concurrencia de público porque a mucha gente le gusta pero como lo saben en el momento muchas veces no pueden concurrir a estas grandes actividades así que es un poquito de lo que falta pero por supuesto de los errores vamos aprendiendo y esperamos que el otro año sea mucho pero mucho mejor esta gran actividad que no solamente es para quienes vienen a competir y participar sino que también para la vista de nosotros que la verdad es que nos encanta muchísimo este tipo de actividades esperemos que así sea Alan y a mí me llamó la atención la performance la dinámica arriba de este tipo de embarcaciones porque no vemos a una sola persona navegando es un team es un equipo estábamos viendo ahí a través de imágenes algunos tenían que todos situarse en un lugar para hacer el contrarresto digamos del peso o de la dirección del mar verdaderamente es un espectáculo para quienes no pueden digamos convivir con este tipo de experiencias y deporte sí por supuesto que sí la verdad es que la logística es bastante complicada una disciplina tremenda entrenamiento de muchos años como tú dices muchas veces tienen que contrarrestar el peso para hacer un balance porque claramente las embarcaciones en sí no es que se vayan a dar vueltas pero pueden sufrir algún tipo de problema entonces tienen que ir viendo bien este sistema la sistemática en sí es bastante compleja la verdad yo simplemente grabé porque de hecho me habían invitado a participar a que pueda probar un poquito qué es lo que se hiciste este deporte pero la verdad es que es bastante arriesgado y para el que no sabe la verdad es que da un poquito de temor pero déjenme aquí déjenme aquí quietito no quise subirlo así que no pero muy bonita la actividad dentro de lo que pude observar dentro de lo que pude apreciar a través de las imágenes algo muy bonito y algo inolvidable también se nota deberíamos tener una regata del canal sí te imaginas canal TBR como equipo claro Karim corriendo un lugar a otro haciendo las amarras correspondientes Alan te animarías Alan yo por supuesto que sí yo diría lo que me digan oye Alan bueno pero aparte de toda la gente que está participando en este circuito me imagino que también aparte llega otro grupo de personas que hace que se mueva muchísimo la economía de Chiloé ¿cierto? me refiero a hotelería gastronomía o sea hay un gran movimiento ahí turístico sí una de las cosas muy importantes que dieron a conocer respecto a la coordinación de las regatas fue de que cada grupo que venía si quería podía ver dónde hospedarse dónde comer ¿a qué va todo esto? de que muchas veces cuando se hacen este tipo de actividades se centra quizás con una sola empresa quizás muchas veces con un solo restaurante o quizás con un solo hotel en este caso dejaron que cada quien decida dónde se quiere hospedar cada quien decida dónde comer y eso habla muy bien de ellos porque eso quiere decir que van a poder darle mayor circulación económica al turismo en el lugar que ellos quieran entonces se abarcó y se sigue abarcando claramente los diversos lugares que en este caso ofrece cada común así que también es bastante importante respecto al circuito económico claramente es bastante importante porque son muchas personas las que llegan y claramente es una semana esto creo que comenzó el 19 de enero el 19 de enero comenzó y termina el 27 o sea estamos hablando de más de una semana que ellos estuvieron acá obviamente tuvieron que llegar dos o tres días antes para ver la coordinación y se sigue aumentando más parte del turismo respecto a la economía local así que bastante positivo una actividad que llama la atención y que por supuesto sigue ayudando económicamente a los emprendedores locales que en esta fecha ellos son los que se tienen que ver beneficiados porque muchas veces en el transcurso del año se ven mermadas su situación económica entonces son situaciones las que ellos tienen que aprovechar y están aprovechando claramente volvemos a reiterar la coordinación ha sido bastante buena hay muy poquinos detalles pero que claramente y se nota que el próximo año si es que se llega a realizar nuevamente esta gran actividad va a ser con bastante venta así que grandes actividades que hay acá en Chiloé seguimos este fin de semana con mayores actividades por supuesto la invitación a que puedan venir a Chiloé o que nos están viendo por supuesto y quieren seguir recorriendo recordar que mañana esto termina en la comuna de Chao y va a ser un espectáculo marítimo claramente para las personas que van a estar presenciando esta gran actividad de la regata por supuesto que vuelve hasta seis años en la que no se pudo llevar a cabo esta gran actividad Alan vamos a quedar atentas entonces con la competencia del día de mañana que al fin culmina para saber un poquito más de los ganadores y o ganadoras así que te mandamos un fuerte abrazo hasta Chiloé y agradecidos evidentemente por tu trabajo muchas gracias y que estaremos en un próximo contacto comentándoles claramente las actividades que hay acá en Chiloé y que tengan un maravilloso de esta semana por supuesto igualmente Alan que lindo bueno hicimos acá un contacto hasta Chiloé y ustedes ya saben nosotros tenemos muchísimo más para ofrecerles cómo revisar las noticias con Karim Buhadla en instantes claro que sí porque gracias a Karim quedamos pero totalmente actualizados con el acontecer nacional e internacional no se muevan luego de esta pausa regresamos me veo ahí